Una austera melodía se extendió en la patria entera Sentinelas populares con sus guitarras alertas De la tierra roturada y del trapiche fecundo Germinaron las jornadas laboriosas del arriero Y crearon la nación que nacía para todos El sembrador de remandades convocó a la independencia Con su gesto solidario la identidad al destino Y a la patria una estatura paraguaya y trascendente El templo la nota justa para el ancor de mi grande Su firmeza rasgó el aire, suscribió el horizonte Fue el doctor más artesano que reconoce los tiempos Esos tan nuestros y eternos como es nuestra su bandera En un silencio secundo fueron tus nombres los versos Altivos y vigilantes, soberanos y fraternos Don José de todas partes, dictador de realidades Sin manchas, caspar la frente, franca de Francia y sus luces Don José de todas partes, dictador de realidades Sin manchas, caspar la frente, franca de Francia y sus luces Sin manchas, caspar la frente, franca de Francia y sus luces Sin manchas, caspar la frente, franca de Francia y sus luces Sin manchas, caspar la frente, franca de Francia y sus luces Sin manchas, caspar la frente, franca de Francia y sus luces Sin manchas, caspar la frente, franca de Francia y sus luces Sin manchas, caspar la frente, franca de Francia y sus luces